¡Hola! Soy Pumpe y quiero que ustedes y yo ayudemos a nuestros amigos de Piedra, Papel o Tijera a encontrar al unicornio mágico Este 17 de septiembre en el Auditorio Pabellón M y creo que ese día también es mi Pumpe años ¡Ajá! ¡Un, dos, un, dos, tres! Piedra, Papel o Tijera, tú decides lo que prefieras Piedra, Piedra, Papel o Tijera, no imaginas lo que te espera ¡Un, dos, tres! Piedra, Papel o Tijera ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy es jueves de... ¡Ruleta! ¡Oye, Amico! ¡Ya quiero empezar! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Pero recuerden decir las palabras mágicas! ¡Sí! ¡Ya nos acordamos! Y todos los niños en casita también, así que bien fuerte. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ok! ¡Empezamos! ¡Un, dos, tres! Piedra, Papel o Tijera ¡Mi sección favorita! ¡Tutorial! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un jueves de ruleta más. El día de hoy estoy súper contento. Como ya saben, este lunes pasado estrenamos un nuevo video y una nueva canción. Espero que les haya gustado y si todavía no la han visto, bueno, vayan a nuestro canal, que ya están aquí, y vayan a buscar el video del piojo. Pero el día de hoy vamos a hacer algo padrísimo para todos, pero déjame hablarlo. ¡Molly! ¡Mindy! ¡Qué pasa, Mindy! ¡Corre, corre, corre! Oye, es que ya estamos en jueves de ruleta con todos los niños. ¡Hola! ¡Todo! Y adivinen qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Pues algo muy padre porque como ya... ¿Te acuerdas de la canción del piojo? ¡Ay, sí! ¡Está padrísima! ¡Súper padre! A toda la gente le gusta y el día de hoy los vamos a enseñar a bailar la canción de... ¡El piojo! ¿Qué es eso? Son unos piojos, granos. ¡Ay, no! Los hice yo. Mico, pero ya se nos quitaron los piojos, o sea, nos quitaron los piojos. Ah, bueno, entonces... Que veo que el que no se les quito a por ti. ¡Ah, no! ¡Ay, ya el piojo! No es cierto, yo ya no tengo piojos. Mejor, como ya les dijimos, vamos a enseñarles a bailar la canción del piojo. ¿Están listos? ¡Sí! Ok, vamos a cantar un pedacito. Y me rascó aquí, aquí, aquí. Me rascó acá, acá, acá. Ok, ya, 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 porque ellos no se lo saben. Vamos a enseñárselos. ¿Están listos? ¡Sí! Ok, entonces... ¡Empezamos! Ok, lo primero que vamos a hacer para el baile del piojo es utilizar nuestro pie del lado izquierdo y nuestra mano derecha. Ok, vamos a cruzar el pie y vamos a señalarnos con la mano. Eso lo vamos a hacer dos veces. En la parte que dice... Pi, pi, pipiojo. Ok, nada más es eso. Pi, pi, pipiojo. Está súper sencillo. Entonces, ya que dominamos este paso, sigue... Bájate de ahí. ¿Qué es? Lado izquierdo, lado derecho, abajo y abajo. Ok, entonces quedaría más o menos así. Pi, pi, pipiojo. Bájate de ahí. ¿Ya vieron qué fácil es? Hay que practicarlo. Ahí aguanten tantito. Y ahora sí vamos a ver cómo se baila con música. No aguanto la comezón. Pi, pi, pipiojo. Bájate de ahí. Pi, pi, pipiojo. Muy bien. Ahora para continuar vamos a hacer el paso que Mico había hecho primero, que es pi, pi, pipiojo. Pero ahora vamos a hacer el déjame en paz, ¿ok? Entonces es pi, pi, pipiojo. Y después vas a dar un paso hacia adelante, pero te vas a agachar un poquito. Y después juntas y haces así como si estuviéramos enojados, ¿ok? Y a ver, vamos a hacerlo. Pi, pi, pipiojo, déjame en paz. ¿Ok? Vamos a hacerlo de nuevo. Pi, pi, pipiojo, déjame en paz. Pi, pi, pipiojo, déjame en paz. Muy bien, les está saliendo súper padre a Mico y a Molly. Pero luego vamos a hacer el mismo paso que ya hicieron Mico y Molly. Y les vamos a agregar el de reír, es para atrás y para adelante, ¿ok? Entonces empezamos. Pi, pi, pipiojo, para de reír. Otra vez, les está saliendo súper bien. Una, dos, tres. Pi, pi, pipiojo, para de reír. Ahora con música, ¿ok? En paz. Pi, pi, pipiojo, para de reír. Para de reír. A mí no me da... Perfecto. Entonces ahora sigue el pedacito que dice A mí no me da risa y a ti te hace feliz. Eso se los voy a explicar yo. Así que vamos a tener las piernas abiertas y vamos a señalarnos hacia nosotros. A mí no me da risa y a ti te hace feliz. ¿Ok? Se los voy a explicar poco a poquito porque está un poquito complicado este paso. Estamos así y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Señalas y como molesto, ¿ok? Porque tu hijito se está burlando de nosotros. Entonces vamos a hacerlo ahora con música. A mí no me da risa y a ti te hace feliz. ¿Ok? Está súper sencillo. Practíquenlo mientras lo vemos haciéndolo con música. Y ahora viene mi parte favorita. Para este paso vamos a usar nuestras manos pero vamos a hacer así como si nos fuéramos a rascar como si tuviéramos muchísima comezón. Así nuestras manos. Y para este paso primero vamos a voltear hacia la derecha y vamos a hacer así. Me rasco aquí, aquí, aquí. Y vamos a hacer con nuestro pie así como si estuviéramos matando al piojo. ¿Ok? Me rasco aquí, aquí, aquí. Volteamos hacia la izquierda y lo hacemos de nuevo. Me rasco acá, acá, acá. Me rasco aquí, aquí, aquí. Me rasco acá, acá, acá. ¿Listos? Vamos a hacerlo con música. Ay, a ti te hace feliz. Sí, me rasco aquí, aquí, aquí. Me rasco acá, acá, acá. Me rasco aquí, me rasco acá. Muy bien. Ahora nos vamos a seguir rascando la cabeza, pero de frente y cruzando los piecitos. ¿Ok? Y lo vamos a intentar. Me rasco aquí, me rasco acá. Muy bien. Ahora de nuevo lo vamos a hacer. Me rasco aquí, me rasco acá. Y le vamos a agregar una vuelta con los brazitos abiertos. ¿Ok? Y no me deja descansar. Y otra vez. Me rasco aquí, me rasco acá. Y no me deja descansar. Ahora con música. Me rasco acá, acá, acá. Me rasco aquí, me rasco acá. Y no me deja descansar. Y me rasco aquí, acá. Ya casi terminamos de bailar la canción del tíojo. Y por eso se repite todo en el coro, pero solamente cambia un paso, que es y no me deja descansar. Pero no es igual que el que Mindy les explicó, que es dándose una vuelta. Este es diferente. Así que pongan atención. Vamos a abrir el pie derecho y vamos a cruzar la mano así. Uno. Y luego al otro lado. Dos. Y luego un brinco. Tres. Con las manos abajo, ¿ok? Entonces, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora todo junto. Vamos a repasar todo el coro. Y dice, y me rasco aquí, aquí, aquí. Me rasco acá, acá, acá. Me rasco aquí, me rasco acá. Y no me deja descansar. ¡Listo! Ahora sí, ya se la saben todas muy, muy bien. Vamos a bailarlo todos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, amigos! Se aprendió todos los pasos de la canción del Piojo. Sí, bailaron súper bonito para que si lo bailan, nos etiqueten en Instagram. Queremos vernos bailando y que canten la canción también. Y está súper padre. Aparte, ya se la saben. Así es. Así que miren, si ustedes van a bailar, si van a aprender la coreografía y los pasos y todo, bueno, pídanle a mami que los grabe para que nos mande el video. O como dice Molly, súper listo. Nos etiquetan la historia y nos ponen show, pero tijera para nosotros compartirla y que todos nos vean bailar. Sí, que nos va aquí, aquí, aquí. Sí, que nos va aquí. Ok, entonces todos báilenlo y también háganlo en TikTok porque también ya subimos un TikTok bailando. Sí, TikTok. Sí, para que también lo hagan. Así que bueno, si les gustó este video de la coreografía del Piojo, denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 Y Renata que son desde PIC Nayarit Valentina y Uriel que son de Juárez Nuevo León ¡Saluda! Michelle que tiene 4 años y es de Carmen y Gibran y Danae que son de Nuevo León Y también para Angelina y Valentina que son de California Carla y Milagros que son de Juárez Nuevo León Emma que tiene 4 añotes y es de Argentina Mayolín que tiene 9 años y es de México Y por último saludamos a Romina y Josefa que son de Chile Brianna tiene 5 y es de Guadalajara Paloma que tiene 6 y es de Guanajuato y Víctor y Ana Victoria que son de aquí de Monterrey Gracias a todos nuestros amigos Por mandarnos su foto, saben que los queremos muchísimo Y les mandamos muchos besos Y también les queremos decir a todos nuestros amigos Que si quieren salir en esta sección Es súper fácil, solamente tienen que mandar su foto Y buscarnos en Instagram, busquenos como Y recuerden mandar su nombre Su foto, su edad Y de donde son para nosotros mandarles saludos a todos ustedes Así que participen, los queremos mucho Adiós Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte Además si quieres seguir viendo más videos De Piedra, Vapero, Tijera, entra a nuestro canal Y no te pierdas todos los videos Que tenemos padrísimos para ti Además síguenos en Instagram porque estaremos Haciendo transmisiones en vivo Y si tu quieres adquirir alguno de nuestros productos Entra a nuestra tienda en línea PiedraVaperoTijera.com.mx Nos vemos en el próximo video Adiós